Con vandalismo y reiteradas fallas en sus instalaciones, festejan dos años de la línea 3 del tren ligero. El 12 de septiembre, el sistema del tren eléctrico urbano presume el segundo año de operaciones del tren que mueve a más de 100 mil personas al día. Lamentablemente, los usuarios no pueden festejar del todo, ya que durante este periodo de tiempo, los traslados no han sido lo esperado, pues en ocasiones o se han quedado sin servicio o elevadores e inmediaciones presentan fallas. El Peribus es otro medio de transporte de Citeur que también cuenta con pendientes, ya que las instalaciones de baños, ciclopuertos, así como de elevadores, no se han instalado en varias de sus terminales, situación que preocupa a las personas de la tercera edad, pues este sector de la población es el que requiere con más frecuencia de dichos servicios. Muy mal, porque hay gente así de la tercera edad, hasta peor que yo, que van batiendo tallando para subir y descender de las estaciones. Entonces, gente que está incapacitada, que está en exceso ya de vejez y pues muy apenas bajan, para bajar ahora para subir, un poco peor. El señor José utiliza todos los días la línea 3 del tren ligero y el Peribus. Considera que ambos servicios son de gran utilidad, pero también insiste en que existen cosas por mejorar, tanto para la línea 3 como para el Peribus. Por lo anterior, antes de festejar, se deberían de brindar mayor atención a sus pendientes. Buenas imágenes de Juan Luis Hernández, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.